Hola, buenos días. Mi nombre es Yuri. Para los que no me conocen, aquí vamos a comenzar este video desde mi casa, tu casa. Hoy es 10 de mayo, así que ahorita me vende así porque es muy temprano, pero ahorita me voy a meter a bañar para arreglarme porque pues para nosotros las mexicanas hoy festejamos pues en nuestro día, ¿verdad? Día de las Madres, aunque debería de ser todos los días, no solamente un día, pero pues yo al ratito voy a ir a comer con mi hija. No sé si vamos a ir todos porque pues mi esposo tiene que trabajar, pero si no, a lo mejor esperamos, no sé todavía aún, pero pues nosotros vamos a festejar el domingo todos en familia porque pues ya ven que aquí se festeja el domingo, pero pues igual a mí me festejan dos veces, pues me tocó suerte porque pues estar aquí pues toca suerte porque pues me festejan dos veces. Así que pues hay que aprovechar y pues ahorita a ponernos bellas. Así que a disfrutar el día. Quiero decir, desearles a todas las mamás del mundo que tengan un feliz día bendecido, lleno de mucho, mucho, mucho amor, que es lo más importante porque pues los regalos y todo vienen saliendo extras, ¿verdad? Lo que importa es tener salud y estar bien. Así que que se la pasen muy bien, que lo disfruten y pues que se la pasen al mil. Así que yo pues ahorita alistarme. Así que vámonos. Bueno amigos, yo ya me alisté. Miren, así quedé, 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 nomás me dio una maquilladita, miren. Así nada más me puse este vestidito y unos guarachitos y déjenme los voy a mostrar ahorita en el espejo. Miren, así es como quedé. Me puse este vestidito y estos guarachitos, miren, hermosos. Y así es como quedé yo el día de hoy para ir a festejar el, pues el día de las madres. Así que vamos a disfrutar un rato. Vamos a disfrutar un rato en familia. Ya tengo aquí mis regalos. Al rato se los voy a mostrar, al rato que, que venga. Les voy a mostrar todos mis regalos junto con el regalo que me dio Mari. Este es el regalo que me tiene con mucha curiosidad. Mirar, no me importa si es mucho, es poco, no me importa eso. Simplemente el detalle. Se me hace algo tan bonito que con tan poquito tiempo que tenemos de amistad, ella me haya agarrado tanto cariño y me lo haya mandado. Muchas, muchas gracias por eso, Mari. También mi hijo, ahorita que llegó de la escuela, me trajo esta hermosa rosa, miren. Está hermosa, hermosa. A mí me encantan las rosas rojas. Esta es mi flor preferida, la rosa roja. Mucho, mucho, mucho me encanta. Así que, es uno de mis mejores regalos también, los que mis hijos me dan. Para mí, eso es lo máximo. Como les digo, yo no soy de, uy, que si me dan un regalo caro, un regalo barato, no. Para mí es mucho mejor. Llega y me dice, amad, ya no te pude comprar más. Le digo, no, para mí está más que perfecto. Estoy más que feliz. Muy, muy contenta y agradecida con Dios. Con simplemente ver a mi madre, mis hermanas felices. Así, eso me hace a mí muy, muy feliz. Y ya ellas ya se fueron a desayunar y a comer y todo. Y pues con eso estoy muy contenta. Y también muchas felicidades a mi suegra. Porque, pues si no hubiera sido por ella, yo no tuviera a mi amor y a mis hijos, ¿verdad? Muchas, muchas gracias también por a ella. Y también que se la pase muy, muy bien. Ya también le mandamos ahí para que ella se vaya a comer también tranquila y disfrute también su día. Así que primeramente Dios también se la pase muy, muy bien y se la pase de lo mejor. Así que ahorita vamos a recoger al ratito a la niña de la escuela. Y pues de ahí nos vamos a ir a comer. Así que a disfrutar. Al ratito les sigo mostrando. Miren nada más esta belleza, amigos. Miren nada más. Está hermoso, hermoso. Ay, disculpen la luz. Que se pone muy fuerte. Este es una belleza. Hermoso, hermoso. Miren amigos, aquí tengo todos mis regalos. Ya me llenaron de flores aquí. Y miren qué belleza de rosas y girasoles. Me trajo mi esposo, mi hija y mi hijo. Miren. El regalo de María. Ahí está. Este me lo dio mi hija. Y el otro mi hija grande. Y este también mi esposo. Ahí están. Ahí están. Al ratito los voy a abrir. Y al ratito se los enseño, ¿ok? Así que ahorita nos vamos a ir a comer. Bueno amigos, ya es tarde. Nosotros ya ahorita ya vamos a cenar. Bueno, todavía no está oscuro. Miren, está de día todavía. Pero ya es tarde. Ya son, van a ser las 7 de la tarde. Y pues ya nosotros vamos a cenar. Va aquí mi esposo. Mi hijo allá atrás. Mi princesa. Y mis dos niñas allá atrás. Jailene. No se quiere asomar bien. Ajá, para que no se mire, ¿verdad? Se está escondiendo para que no se vea en la cámara. Pero de todas maneras ahí salió. Así que ahorita vamos a ir a comer. Vamos a ir a un restaurante. Buscamos un restaurante que nos guste a todos. Porque pues no a todos nos gusta la misma comida. Siempre batallamos. Pero pues ahora era de que tenía que escoger yo. Y porque yo soy la mamá, ¿verdad? Y de veras, ahora yo tenía que haber escogido. No nada más ustedes. Pero pues en fin, les pregunté dónde querían ir para que comieran todos a gusto. Pues sí, es que a mí me encantan los mariscos. Y pues ese es el chiste de comer algo que me guste a mí. Y pero que todos comamos a gusto. Así que pues nos vemos allá. ¡Gracias! Bueno, ya llegamos de comer. Ahora sí, les voy a enseñar mis regalos que tenemos aquí. Pues primeramente les voy a enseñar esta tarjeta que me dio mi hija Jailene. Jailene, es una tarjeta de Starbucks. Pues de $15 dólares para ir a comprarme mis tés que me encantan. Y después les voy a enseñar esta rosa que ya les había mostrado que me regaló mi hijo también. Preciosa, miren. Miren, nada más. Está hermosa, hermosa. Aquí tengo otro ramo de flores. Miren, de rosas también hermosas. Hermosas, hermosas. Y aquí tengo otro ramo. Ramo de flores también, bueno, de rosas con, con... Ay, ¿cómo se llama? Girasoles. Girasoles está también muy, muy hermoso. Y ahorita voy a abrir este que me dio mi amiga Mari. Ya le abrí ahorita aquí para no batallar ahorita para enseñarles. Ahorita vamos a abrir aquí. Miren, aún no lo he sacado. Vamos a hacer. Ahorita. Ay, no lo puedo sacar. A ver. Oh, es un calajero, creo. A ver, déjenme lo saco. Ok. Oh, es una comestiquera. Para las pinturas. Es para las pinturas. ¿Comestiquera? ¿O cómo se le llama? Pues, ¿cómo se le llama? Pero es para poner las pinturas aquí, para poner los labiales. Miren, las brochas o lo que uno quiera. Y ya aquí. Aquí tiene otra. Está muy, muy bonito. Muchas gracias, Mari. Gracias por este hermoso regalo. Miren, es rosita. Está muy, muy lindo. Miren, tiene sus cajoncitos. Aquí, miren. Para que uno meta lo que uno quiera. Miren. Y este va aquí encima. Miren qué hermoso está. Muchas, muchas gracias, Mari, por este hermoso detalle que me regaló. Se lo agradezco mucho, mucho de todo corazón. Gracias por acordarse de mí, por tenerme ese gran cariño. Muchas, muchas gracias. Ya sabe que el cariño es mutuo. Así que se lo agradezco al mil. Muchas, muchas gracias. Así que, pon este ya, mami. Aquí está mi hija viendo los regalos. Que estaba bien emocionada que quería ver esto también. Muchas, muchas gracias. Bueno, ahora voy a abrir el que me regaló mi esposo. Este yo ya sabía porque yo lo escogí. Y es esta hermosa bolsa, miren. A mí me encantó. Tiene adentro también su, 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 ¿cómo se dice? El del colguije aquí. Miren. Tiene esto adentro. A mí me encantó. Para mí está hermosa. Me encanta el olor a pura piel. Me encanta, me encanta. Miren nada más. Está muy, muy hermosa. Me gustó mucho porque hay una de las Gucci que se parece mucho, mucho. Y yo la verdad no voy a gastar en una bolsa tan, tan, tan cara. Por eso dije, esta está bien. Esta a mí me, me encantó. Y el precio pues también. Así que, está muy bien. Este me lo regaló mi esposo. Este ya me lo dio mi esposo. Y este otro me lo dio mi hija. Mi hija. Estos son unos, unos huaraches. O chanclas, como les quieran decir. Miren. Estas son negras, así. A mí me encanta andar así en chanclas. Y eso me lo regaló mi hija. Muchas, muchas gracias, mi hija. Mi hija siempre trata de, de complacerme con lo que me gusta a mí. Y pues yo también a ella. Así. Y esos fueron todos mis regalos. Muchas, muchas gracias a mis hijos. A mi esposo. A Mari. Gracias, gracias por todos estos hermosos regalos que me dieron. Se los agradezco mucho. Esa rosita que está ahí. Yo se lo regalé a una personita muy, muy especial. Luego, luego lo sabrán más adelante. A qué personita se lo compré. Así que, muchas, muchas gracias. Y pues, nos vemos para la próxima. Así que, bye. Bueno. Bueno. Estas cosas negras que se miren allá atrás. Son cosas que estamos comprando para el party que vamos a hacer. Y hemos estado comprando varias cosas. Y bueno, ya toca. Quería que estaba ahí. Ahorita lo quitó mi hija. Yo pensé que estaba ahí. Por eso dije, les voy a decir. A decir, pero ya lo quitó mi hija. Ya no hay nada. Nada más está eso. Y estas cosas negras, miren. Son para hacer un narco. Pero, pues, entonces, ahora sí. Hasta aquí vamos a dejar este video. Si te gustó el video, déjame tu like. Suscríbete si no lo has hecho. Y nos vemos para la próxima. Gracias. Bye. Gracias.